Hola que tal gente de Youtube y Facebook que nos ven como estan El dia de hoy estamos listos para un nuevo video para el canal Y el dia de hoy andamos aqui amigos jugando al 100 amigos En la maquina de la Westelmania 2 amigos La maquina de los luchadores Y vamos a ver que tal sale el dia de hoy A ver si nos podemos llevar un buen premio el dia de hoy Porque si hemos estado tambaleando un poco estos ultimos dias amigos De repente no quiere Se hacen las dificiles Pero aqui ya saben amigos Seguimos intentando a ver si podemos llevarnos un buen premio El dia de hoy estamos jugando 300 varitos Y de hecho tenia bastante ratito que no habianos venido a jugar En la maquina de los luchadores Vamos a ver que tal nos recibe Y si nos podemos llevar un premio chingon amigos De inicio nos estan cayendo puros premios bajos Es normal amigos Estamos jugando principalmente con el diamante La campana y la naranjita amigos Y ahora nos cayó la sandía Es uno de los premios que si escogemos aqui Vamos a ver que tal A ver si nos cae una mas cara amigos Si de hecho nos falta la mas cara blanca Para ganar el bonus Ahí esta Nos cayó el 77 Vamos a ver Bueno aqui es el numero 7 Que te regresa tu apuesta completa amigos La que esta aqui abajo Te la regresa completa Vamos a ver que nos da Ojalá que nos diera la mas cara blanca Y nos lleváramos el bonus amigos Que este bonus ya tiene bastante de ratito Que no nos hemos podido ganar Vamos a ver que tal amigos Que tal andamos de suerte amigos Esta es la vieja confiable Aqui de repente salen premios chingones Y no amigos El primer premio se va a tablas amigos Ningun pesito Vamos a ver Nos dio 4 oportunidades gratis En alguna minimo tenemos que ganar Y nos cayeron 2 77 Cada una nos devuelve nuestra apuesta completa Asi que nos da 70 Que cuanto fueron Vamos a darle amigos Vamos a darle Ya tenemos 2 practicamente 2 7 Y 1 que nos cayó al inicio Asi que van 3 Y al parecer van a ser Los únicos premiositos Que nos va a estar dando amigos Ni modo Asi esta el dia de hoy Pensé que nos iba a soltar Por ahi un premio mas chingon Y minimo nos alcanzo a dar Otro 77 Vamos a ver Bueno es un 7 La neta me equivoco Pero lo unico que hace Es que te regresa la apuesta completa Si te llega a caer una mascarita Te regresa tu apuesta completa Pero por 5 amigos Cuando te caen los luchadores Te cae por 3 Y cuando te caen los 8 Te los regresa por 7 Asi que vamos a ver Que tal el dia de hoy Ojalá que si este dando premios Que como les digo amigos No se porque me ha costado Bastante trabajo Ya se habrán enojado conmigo Y es la verdad Es lo que yo me he estado preguntando Estos ultimos dias amigos Como que ya Dijeron Este vato Ya se paso de lanza Porque en todos los lados Que he estado jugando Ultimamente Me he estado Topando amigos Con pura dificultad Ya no he ganado Tan facil Como en otros tiempos Pero Vamos a ver Si aqui nos podemos Recuperar algo Y nos llevamos Algo chido amigos Que yo tambien Se de hecho Que no esta chido Que te vengas A llevar su lana Pero pues asi estamos Amigos Mientras la suerte Nos acompaña Amigos Pues que le hacemos Amigos A ver si tambien Que tal de suerte Andamos el dia de hoy Y si nos podemos Llevar la mascarita blanca Que estaria bastante Epico Bastante chingon Para reanudar Nuestra suerte Amigos Que se nos ha escapado Un poco Por ahi Se habra ido De vacaciones Pero aqui No nos vamos a dar Provencios Tan facilmente Asi que nuestra apuesta De hecho No es tan alta Amigos Es de 36 varitos Por cada juego Que de hecho Aqui Es muy Como que si Tienes que apostar A casi todos los premios Porque en medio Amigos Es donde te recupera Bastante bien Por ejemplo Nos cae un 7 Nos regresa Nuestra apuesta completa Amigos Pero si nos caen 2 O nos caen mascaras Ahi tiene que ver Bastante El factor De que tengas Apostado Varios premios Amigos Porque va a ser Por la multiplicacion Que te va a dar Pero vamos a darle Con todo Amigos No nos ha caido Nada bueno Tenemos aun Los 300 varitos No hemos subido Bueno una pequeña parte Que de inicio Si nos habian caido Premios chingones Pero ahorita no Amigos Nos habian caido Los 3 7 Que estan justamente En medio Que a huevo Era Mínimo Era el dia de hoy Era Abrimos chingón Era nos alcanzo A caer una mascarita Mas aparte El bonus Sabia que en una De estas Mínimo Iba a regresar Algo de suerte Porque si No nos ha estado Acompañando Tan chingón Fue a jugar En la maquina De 7 pelotas Y perdimos Fui a jugar En la super alianza Amigos También nos de una buena Mira pensé Pensé que no No nos iba a caer Nada Porque la ultima vez Le batallamos Bastante Y en una vez Perdimos Aquí Y eso Que yo aquí Siempre me la había Rifado Ganando buenos Premios Aunque nuestras Apuestas Prácticamente Ahora si Le vamos Cambiando Constantemente Cuando veo que Algo no me funciona Lo voy Cambiando Amigos Así que El día de hoy Empezamos Chingón Vamos a seguir Jugando Vamos a ver Si nos cae La máscara blanca Y ir por un Quinientón Mejor Porque nos caería La neta De Pelos Amigos Bien chido Amigos Porque no hemos No hemos tenido Buena suerte Por ahí Por ahí también Es lo que estoy pensando Amigos Justamente Que ya Cambiar el rumbo Un poco Jalar Buscar Otras máquinas También para jugar Para que no Porque creo que Si ya les di Lato un buen De tiempo Amigos A huevo Amigos Con esta Nos vamos Ir a Todavía nos alcanzó A caer el barcito Amigos La neta Era Videazo El día de hoy Fíjense Y yo todavía No quería Venir a jugar Aquí Porque sabía Que estaba Bastante difícil Pero Nos alcanzamos A llevar Un buen Premiazo Amigos Y el día De hoy La neta Nos vamos Contentos Amigos Así que Ya se la saben Amigos Yo soy Mundo Tragamonedas Y nos vemos Hasta un nuevo Video Amigos Ahora si Se dejó Caer Todo Amigos Nos vemos Hasta la próxima Amigos Ahora si Salió Chingón Mira Se está torando Todavía Y no quiere Sacar Toda la Granita Pero Aquí Que se Deje caer Todo Amigos Tira Se está torando Toda la Así que Vamos a moverlo Un poco Porque Sira Fíjense Todo lo que Se había Torado Creo que El día de hoy Vamos a estarle Moviendo Porque no Nos va a quedar Así que Nos vemos Hasta la Próxima Y la Neta Amigos Valió Que eso Ya no Nos alcanzó A pagar Todo Nos quedó Deber 213 Pero Irá Llenísimo Amigos Todo La Neta Ya Hasta Me vinieron A ver Que ya Valió Que eso La Máquina Pero Ni Pex Amigos Nos vemos Hasta La Próxima Amigos Gracias.